Entre tanta celebración de los franceses, de los que menos se acuerdan es de los ausentes, uno de ellos Karim Benzema que desde hace rato ya no juega para la selección debido a que era un cáncer en el vestidor. Eso no significó que no pudiera mandarle un mensaje a los suyos, tras obtener el título del que él hubiera formado parte. En Twitter e Instagram, publicó una foto de sus paisanos con un mensaje sencillo bravo muchachos. Al menos no demostró estar ardido o enojado, hasta él mismo manifestó que no se sentía identificado con la camiseta de los galos, pero aún así su gesto no viene tan mal y mostró un poco de patriotismo. Más noticias en MSN en las fotos de la clausura de Rusia 2018. Gracias.